Serie patrocinada por LoJueguito.com Muy buenas gente, que tal, al habla Rock Bienvenidos a un capítulo más con Adam Jensen En el anterior capítulo habíamos ido a hablar con Smiley Después de haber hecho, bueno, robar el DSD de la estación de... Del atentado terrorista Y ahora vamos a ir a hablar con la psiquiatra Porque parece ser que antes de continuar la misión en sí Y la historia principal del juego Tenemos que hablar con ella Para que nos investigue y vea si somos psicológicamente estables Y estamos preparados para lo que nos acontece Vamos a hablar con Delara Aushu Aushu Te agradezco que vengas a hablar conmigo Y supongo que hoy te lo preguntará todo el mundo Pero yo también tengo que hacerlo ¿Estás bien? He visto imágenes de la estación de tren, pero... Estar allí debió de ser Está potente la tía, ¿eh? ¿De eso va todo esto? No, eso era un gesto amable Esto es una evaluación de la salud de un agente Para ver si está preparado para el combate Descamísate Te lo he sacado del dispensario ¿Me has traído neuropocina? Cierto Pero las experiencias traumáticas desatan reacciones en el sistema inmune Acelerándolo en pacientes con neuroprótesis El ataque terrorista me pilló desprevenido, doctora Podrá haber sido traumático Pero eso no significa que mi cuerpo vaya a rechazar mis aumentos No Pero por norma en la consulta solo mantengo conversaciones francas Si quieres hacerme creer que eres un milagro médico Tendré que aceptarlo Toma asiento He estado leyendo tu historial Ah, qué pechotes Hay cosas muy interesantes ¿Te importa que repasemos algunos recuerdos? Esto nos va a llevar mucho Formabas parte de los SWAT en Detroit Pero lo dejaste en el 26 para liderar la división de seguridad de Sarif Industries David Sarif estaba en el epicentro del debate sobre aumentos ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué preferirías? No todos conocen la historia americana tan a fondo como os gustaría creer a los yankees ¿De dónde eres, doctora? Estamos hablando de tu historial ¿Recuerdas? Así que fue David Sarif quien te aumentó cuando los radicales antiaumentos atacaron la empresa Puede que no eligiera que me aumentasen, doctora Pero sigo vivo gracias a ello Adam, me alegro de que hayas venido Después de lo ocurrido con Vince Para mí es más importante que nunca saber qué pasa por la cabeza de nuestros agentes ¿No es ese el caso? Tiene detrás a la coalición por los derechos de los aumentados Intenta exponerla y evitarla Tu exnovia incluida Megan no está muerta Vamos a ver He comentado que el juego me gustaba mucho y que estaba muy bien Y que, bueno, pues ese puesto incluso en la ciudad de, o sea, en el primer capítulo La ciudad de Dubai Que se veía chulísimo y tal Pero hay dos cosas que me repatean muchísimo Y es que aquí se acaba de ver en el máximo exponente Una, como os digo, son La poca definición que tienen las caras en el juego Ya veis cómo ¿Qué clase de narices es esa en el tiempo que corremos? Vamos a ver Until Dawn es un juego que salió hace un año Y el nivel gráfico es impresionantemente brutal De las caras y cómo mueven los labios Y cómo hablan en comparación con estos ¿Vale? Que, obviamente, el desarrollo seguramente fue distinto Pero, bueno, esto lo puedo pasar por alto Pero es que la sincronización del audio Con cómo gesticulan los personajes Cómo mueven la boca con respecto a lo que están hablando Los silencios que se viven en esta conversación Que acabamos de tener Que está la tía ahí gesticulando y diciendo ¿Qué? Eres tonto, me hablas, ¿sabes? Esos gestos son gestos que debería estar haciendo ella Mientras está hablando, mientras está viendo el diálogo Y Jensen está escuchando Luego, aparte de eso No tiene nada que ver La traducción de los subtítulos Con la traducción vocab O sea, es que Se desfasa, incluso En esta conversación El subtítulo iba completamente desfasado Con lo que realmente estaban hablando Entonces ahí Yo no sé si van a sacar una actualización Que mejore algo de eso para Play 4 Que es donde lo estoy jugando yo, ¿no? Pero vamos No sé Me está gustando mucho el juego, como os digo Pero esto me echa mucho para atrás El tema de las conversaciones No al principio Investigaba a los responsables del ataque a Salif Industries Mira, a ver lo que hice con lo que escribo debajo Tengo tiempo de pillarlos cuando sucedió el incidente Espero que puedas Escucha Adam, sé que esta clase de conversaciones son un incordio Te agradezco que hayas dedicado un rato a hablar conmigo Gracias No Entonces, ¿cómo acabaste en pancalla? ¿Qué? ¿Ves? Descubrí que Salif se había ido a la instalación Bueno, será mejor que vuelva al trabajo, doctora Ya nos veremos Mira la boca, mira la boca Se queda pilladísimo No sé por qué, pero... Bueno, en fin Hemos hablado con la doctora Vamos a ver si puedo robar algo Voy a tener que hacer ya las prácticas Me alegro de que hayas vuelto Calla Bueno, vamos a ver los aumentos Tenemos tres prácticas disponibles A ver, este dice El catalogizador automatizado de simulación empática Ok, si es un implante Que analiza las pautas Con posgratamiento de los sujetos participantes Es una conversación y ofrece datos psicológicos O otros aumentos No me interesa Pirateo Pirateo nivel 3 ¿Cuántos me vas a pedir, tío? Una Pues sí Me voy a meter el pirateo nivel 3 El control de torretas Nada, el control de torretas de momento no me interesa Vamos a ver qué más tenemos Lo de lo ojo La visión inteligente La visión inteligente creo que es interesante ¿Qué dice? Urraca Señal a los objetos útiles Dentro de la redacción Una praxis Y este reduce ligeramente el consumo de energía Primero consumo de energía Vale ¿Y qué más tenemos? Yo creo que voy a meter a nano cuchilla si puedo Me pide 2 Joder Pues me la guardo Me guardo la que me queda Parece la nano cuchilla Tengo ganas Tengo ganas de ver cómo funciona Ok, chip Aquí qué Nada, venga Nos vamos ahora Para afuera entiendo que Vale Vale, ahora ya me reuní Bien Vale, ahora tenemos que ir A reunirnos con Vega No, pero es una misión secundaria No, vale Sí Tengo que reunirme con Vega Vale Vale, ok Pues vamos para allá entonces Vamos a ver lo que nos cuenta Vega Tenemos que ir si no me equivoco A mi A mi Vivienda Vale, bien Pues para reunirnos con Con Alex Tenemos que venir hasta aquí La clínica abandonada de Lim Así que Vamos al lío Entonces lleguemos Mejor Vamos a ver Creo que era por aquí, ¿no? Pues no Hola, eh Hay más control aquí Macho que en Vallecas Vamos a ver Tengo que entrar aquí Si se supone, ¿no? Nivel de calle Esa está la clínica Cansar cáncer Sí, ahí está La clínica de Lima Vale, pues nada Vamos a la clínica Vale, ya veis ahí Tenemos el código 4464 Y vamos a ver Qué es lo que Lo que nos cuenta esta Esta mujer La tenemos por aquí Está para abajo Eh, me alegro de que hayas llegado ¿Algún problema para escaparte? Miller me da un poco de manganza Pero no demasiado Sobreviví a un ataque terrorista Yo igual Dios, a veces odio de verdad esta ciudad Antes solían recibirnos con los brazos abiertos Se esforzaban por atraer a los aumentados Esta clínica se construyó porque Praga nos veía como su futuro Y ahora, mira Los tiempos cambian, Alex Lo sé, créeme Tengo cicatrices que lo demuestran A ver si no sé si eran las cicatrices que tiene esta petarla ¿Quieres pescar alguno de mis secretos? Solo los buenos ¿Cómo te uniste al colectivo Jagernot? Me sacaron de un aprieto antes del incidente Trabajaba para Beltáuer Transportaba un pit por Panamá en el peco de algo Algo que unas personas muy importantes no querían que nadie supe Con caras planas Así que ordenaron a Beltáuer que me matara Con caras planas Se avista, tío Bueno, lo de esto igual Un amigo de Llano Alguien del colectivo que también trabajó para Beltáuer No te metas con esa gente, Adam No tú solo Lo aprendí por las malas ¿Dices que tenemos algo? Sí, escucha esto Habría estado bien haberlo sabido En Norteamérica Está claro O sea, Miller Joder Cago en Dios Sí, no pinta bien Me sacó de Dubái Y me puso en lo del atentado Creo que me enviará a Golem City Sí, de hecho te lo dijo Al complejo Utule Aquello no te gustará Lo construyó el Grupo Santo Como alojamiento temporal para los trabajadores Pero ahora Ahora es hogar de los Aumens Sin licencia de la República Checa Y el lugar donde la Ark tiene su sede Mierda, tío ¿Qué están planeando? Tenemos que ser inteligentes, Alex Piensa en lo que oímos ¿Qué era eso de Persalife? ¿Te refieres al asalto que nunca tuvo lugar? Sí, empecé a investigar eso Justo después de descifrar la conversación ¿Qué tienes? Lo que te dije, tío Es el asalto que nunca tuvo lugar Persalife es una de las farmacéuticas más grandes del planeta La única que sigue fabricando neuropocina Si alguien se hubiera colado Menuda noticia Esos tíos son listos, Alex Se creen intocables Y la mayoría de las veces lo son Si queremos pillarlos Debemos ser más listos que ellos ¿Qué era aquello de Persalife? Sí ¿Y? ¿Qué tiene eso que ver con la Ark? ¿Por qué culparlos de un asalto? Si quieren que parezcan terroristas Supongo que depende de lo que digan que robaron A ver qué tiene el colectivo Si es una conspiración El asalto será un hilo del que tirar ¿Qué vas a hacer? Sigue investigando Si hay una trama Illuminati para culpar a la Ark Esa intrusión encajará en alguna parte Lo mismo digo Buena suerte, Adam Joder, me acabo de quedar un poco para allá, eh Miller, soy Jensen Puta movida Estoy listo Ya era hora Ven a la tienda de marionetas de Kopecky Está en el barrio Daphne of Vod Te esperaré en el patio trasero Una tienda de marionetas Vale Un código adquirido A ver qué cojones nos cuenta este Cabrón Vale, pues Caminemos Aquí no hay nada más que yo sepa Aquí no se puede pasar Caminemos entonces a la tienda de marionetas Vale, salimos por ahí Ojalá pudiéramos matar Los aumens libremente Está chula la tienda ¿Por qué suena un puto reloj? Todas hay colgadas Hostia Qué guapo Esto no se puede ver Qué guapo está el avión, ¿no? Microbomba hidráulica Está guapa la avioneta, ¿eh? The Hawk Mola Me mola la avioneta ¿Aquí qué hay? Este es Miller ¿Qué? Es Miller, es Oye, tengo que colgar Gracias ¿Problemas? Nada que no pueda manejar Estamos esperando a Shikin ¿Se quedará cuando yo esté en Golem City? La policía estatal las dejó esta mañana Muy dañadas Pero Chang hizo magia y recuperó algunas imágenes Un aumen con sudadera amarilla Dejando bolsas donde estallaron las bombas Hacerme con él Creía que solo iba a hablar con él No se le ve la cara Pero las bolsas son las mismas que usaban Talos Racker Y sus trabajadores sociales en el complejo Utrecht No sé yo Tres atentados en Praga en seis meses, Jensen Todos después de que el líder de la ARC se mudara al gueto Racker debe responder por estos ataques Aquí está tu piloto Yo ahora ya no sé si es por la historia que contó Alex Que ya estoy coaccionado por ella Por lo que comentó Pero ahora ya lo estoy viendo Cara de cabrón al Miller Y estoy viendo que realmente parece que está intentando poner al ARC en el punto de mira Independientemente de lo que haya sucedido en realidad O vosotros pronto Justo a tiempo El agente Jensen estaba diciendo que teníamos que cazar a Racker Una recogida rápida Debería ser fácil Así que ya hemos decidido que es culpable Solo necesitamos hablar con él En nuestro campo No rodeado de sus fanáticos Entrar en Golem no es el problema Pero llegar hasta Racker sí El territorio de la ARC está bien defendido Nadie pisa aquello ¿Ni siquiera la policía? No pueden A Racker no le obligaron a ir a Golem City Entró pagando Hostia Entró en la cárcel pagando Amenazó con hacer públicas las pruebas de una crisis humanitaria Una que el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado tapando Hizo que obligaran al gobierno checo a entregarle parte del complejo Utulek Territorio a cambio de silencio, por así decirlo Guarda el secreto y garantiza su seguridad Y la de sus seguidores Es listo Entonces, ¿cómo entro? He hecho un trato con un chaval nuevo en la ARC Un candidato llamado Tibor Sokol Le he prometido sacar a su familia del complejo Si te deja atravesar los puntos de control ¿Confiamos en el chico? Tanto como en cualquier otra persona desesperada Sokol te verá en un apartamento del barrio residencial El 237 ¿Alguna pregunta? Vamos a ver qué nos cuenta de Racker En mi opinión, Racker parece más un diastro político que un terrorista Estos días suelen ser la misma cosa Pero este también es médico, sin entrenamiento militar reseñable Salvo que se me haya pasado algo Racker era un hombre de convicciones profundas Con una creencia inquebrantable en su propia rectitud A la gente así no le hace falta mucho para pasarse al terrorismo Es un fanático Es un sospechoso Arrestalo Joder, que dureza Vamos a ver qué dice de los ataques Vamos a sondear a Miller a ver si realmente está metido en el rollo La ARC ha tenido medios, motivos y oportunidades todas las veces ¿Incluso Dubái? Racker y la coalición siguen encerrados en Golem City Vigilados por una fuerte presencia policial Golem no es un campo de concentración Si juntas a las personas adecuadas consigues papeles para entrar y salir Acabemos de una vez Lo dejo en tus manos Avísame cuando tengas a Racker Maldito seas chaval Cada vez que te veo alucino con la cantidad de joyas que llevas encima ¿Esas mierdas de repuesto siguen funcionando? Y mejor que antes Mejor que tu rodilla ¿Problemas de fábrica? Sí Y así seguirá siempre ¿Listo para partir? Todavía no Bueno, ¿qué dice esto? Nada, todavía no Todavía tengo que hacer alguna cosa antes de marcharnos Vale Pues vete, arregla tus asuntos Aquí estaré Esperando Vamos a ver la misión del león Si os parece correcto Que es la que nos queda Al fin y al cabo Es la única que no hemos hecho Así dejamos esta primera parte completa Para ir viendo un poco las misiones secundarias Así ahora al principio Luego ya las misiones secundarias Pues no las haré No las haré todas Al menos no en cámara Y... Pero no va a ser lo tan pesado Pero no sé Me apetece dejar esta parte Al menos en esta primera fase Todo visto Debería de aparecer en el mapa Sigo pensándolo En el mapita este pequeño Que tenemos ahí arriba Debería de aparecer el puntito Cuando estamos acercándonos O algo así O poner algo No sé Los pasos que quedan Pues en color azul Por ejemplo En este caso Las misiones secundarias De color azul Pues no sé Que pongan los pasos que quedan Que la pueda seleccionar Esas cosas No son pocos Esta creo que era la planta 2 No sé si era la planta 2 Me parece que sí A ver... Sí A ver si conseguimos pasar por la ventana Vamos Vale, Jensen A ver qué dice Vale, nada Lo de siempre Mierda Estamos en el de al lado Cojones No estamos en el que es Bueno, ya que estamos Lo veo con sola En otro ataque de terror Ha aumentado 251 pasajeros A bordo del vuelo 451 Desista Airlines Pudieron Huelto Hostia Estamos en la casa De Miller Vamos a verlo Mundiola Menudos La seguridad Que tienes aquí Plantada Mamonetti Vamos Vamos No No La lié Vamos a ver De nuevo A ver 2, 4 No Por aquí Venga Vamos No tardas tanto Cabrón Anomalía Iniciando Programa De rastre Sí que me da tiempo Hostia Mierda Es que hay que ir por un lado Y luego por el otro Puto Miller Cabrón Vamos a ver Vamos a ver Hay que tirar Primero por arriba Y por abajo Vamos Vamos Joder Es que Hay que andar Mogollón Creo que me da tiempo Vamos a verlo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale Lo hemos hecho Joder Que cabrones A ver A ver A ver Que dice este Dice Sé que no querrás Saber nada De mí Tan pronto Después de la llamada Pero la forma en que acabó Me hizo sentir Como una mierda Leonard me dijo Que te dejará en paz Pero toda esa actitud Te dio duro De tío duro Es una gilipollía Sinceramente no sé qué Odio esto James Odio sentirme mal por ti Nada Eso nada Y este Reunión navideña Bah Nos hemos encontrado una mierda Yo pensé Y digo Vale Igual conseguimos Algo de información Sobre la mierda esta De que si está metido En contra de los arcos O algo Pero Basura Al menos es por qué Cojones Deja la puta Tela encendida No podemos pasar Por aquí Ey ¿Qué es lo que tenemos aquí? Apartimiento oculto Maletín Vale Inventar villano A tomar por culo La Vale Esta La granada de fragmentación Sí que la pude coger ¿Tú qué? ¿No tienes unión con nada? ¿Qué hay? Tengo que ir para allá Joder Pero Pues nada Intentaremos Hackear La puta puerta Tengo que ir por el otro lado ¿Qué es esto? Vamos a ver si la... Yo creo que llego Vale Guay Estamos dentro Vamos a ver Vamos a ver Presencia humana detectada Sistema de hogar Inteligencia activo Ah Sistema inteligencia activo Escaneando datos Presencia no autorizada Confirmada Protocolos de intruso activos Perdieron la vida ¿Qué hijos de puta? ¿Qué acabáis de hacer? No eres un usuario del hogar autorizado Tu presencia en este hogar No está certificada Vale Gracias Vamos para arriba Por favor Abandónale El diálogo En ambos sentidos Presta el seguido No manzarte Por favor Confínate Y espera la llegada De las autoridades locales Joder Que cabrones Putas autoridades Ni su puta madre Está en el nivel 1 Ahora me tengo que largar Vamos a ver La policía para ti no viene Joder Que le den por el culo A la mierda de seguridad esa Ah si Están aquí los dos ¿Crees que atraparán Al aumento terrorista? Este es el apartamento Donde saltó la alarma Es el momento de más jaleo La gente va a trabajar Acude a reuniones Y comidas de negocios Vale tío Sería el gato del veneno Echa un vistazo Vale Tal es un toque de aviso Tío Que cargue la batería Si no no le puedo dar Voy a ver Ey amigo Oh que guapa El casco tío Lo viste Vamos a arrastrarlos Que pesados estos Con el sistema inteligente Este de los huevos ¿No? Vamos a ver Donde coño está La mierda Que tengo que ver Bueno nada He ido a inspeccionar Algo por ahí Pero no hay nada Interesante La misión al final Pues no he encontrado Lo que necesitaba Así que nos piramos Se hace de noche chico Por si no te diste cuenta ¿Ya podemos salir? Cuando quieras Pues agárrate Nadie ha reivindicado Los atentados todavía El doctor Talos Racker Líder de la ARC Ha publicado una carta Condenando el ataque Sin embargo Fuentes cercanas A la investigación Confirman que a pesar de ello Racker y la ARC Podrían estar detrás de todo No sé qué opinaréis amigos Pero con la votación De la ley de restauración humana A la vuelta de la esquina Ve curiosa tu forma De prepararte para la acción ¿Estás cabreándote Para acabar con ese tipo? Recuerda Sin bajas ¿Eso está bien? Me daba la impresión De que trataría De garantizar Un daño Extremo Outskirts Of Prey La torre Estoy descendiendo ahora No hay muchos ángulos De aproximación ¿Dónde prefieres? Acércate al suelo Lo que puedas Yo me ocuparé Lo que tú digas Jefe Ahí estamos En Utulek Joder Hay un poco de desidia aquí ¿No? Dios mío Nuestra ciudad Qué guapo ¿No? Creo que no lo vamos a pasar Bastante bien aquí Me da la sensación De que Utulek Va a ser una zona Interesante Y de Y de buenos momentos Jensen ¿Sigues con todas las piezas En su sitio? Estoy bien Estoy cerca de la ubicación De nuestro contacto En la vivienda 237 Joder Jensen No te voy a dejar En el portal Deberías tener El sector residencial Justo al frente Yo pasaré a piloto automático Y me pondré un café Avisa si las cosas Se ponen interesantes Cabrón Va a tomar un café El tío Bueno aquí como veis Son todos Como nos han comentado Son todos Gente Vamos a llamarlos Sintéticos ¿Vale? Son gente Todos aumentados Aumens Bueno pues Como veis Está un poco Un poco en la pobreza En la En la dejadez ¿Vale? No hay nadie Que mire por ellos Solamente La doctora Martín Conciema De momento Vamos a ver Que nos cuenta Martín Supongo Que no te sobrará Algo De neuropocina ¿Verdad? No sé que hacer A ver Tengo lo que buscas Vamos a negociar con ella La neuropocina no es barata Ni resulta sencillo encontrarla Recién salido del huevo Y ya totalmente integrado Vale Pero el dinero en efectivo Es un recurso muy escaso aquí Prefiero negociar con información Bien ¿Qué tipo de información? Dame la neuropocina primero Ya veremos luego Eh va a ser que no eh He cambiado de idea Creo que me la quedaré un tiempo Bueno Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo tomamos en cuenta Negrita ¿No te has enterado? Unos terroristas Trataron de volar La estación de Rusichka Y aunque la gente aquí No ha podido tener Nada que ver La policía Necesita culpables Bien 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 Esta mujer nos da información ya ¿Nuestros policías buscan a miembros de la ARC? Para ellos todos somos miembros de la ARC De una u otra forma Y algunos de nosotros hemos cometido errores Pero no del tipo que el resto del mundo dice que hemos cometido Parece que estás a favor de la ARC ¿Por qué no? La coalición por los derechos de los aumentados Se creó con la mejor intención Como una vía no violenta De enfrentarse a la injusticia Y avanzar en los derechos de los aumentados Vale Pero por experiencia A menudo la mejor intención Puede desviarse Puede ser verdad Pero ahora mismo Talos, Racker y la ARC Son los que mantienen vivos A la gente de Golem Fíate de mí Ellos son los buenos Vamos a ver ¿Qué nos dice Racker? Me da la impresión De que ves a la ARC Y a Talos Racker Como a unos Robin Hood aumentados ¿Conoceslo bastante bien a este hombre? Conocí a Talos hace años en la India Los dos éramos cooperantes humanitarios ¿Es un buen hombre? La prensa le presenta como un narcisista Tiene defectos Pero no puedes creer Todo lo que sale en los informativos de Pykus ¿Suele visitar esta parte del complejo a menudo? Él ¿Sabes? Me has estado haciendo una barbaridad de preguntas ¡Qué cabrona! Mejor Este es mi nuevo hogar Es duro de asimilar de golpe Solo quería algunas indicaciones Lección número uno Trata a los demás con respeto y cariño si puedes Pero no confíes en ellos hasta que no los conozcas bien Qué jodida No me dijo nada de Racker Al final nada importante Gracias por el aviso, doctora Espero que me hagas caso Tranquila, amiga Intentaremos pasar lo más desapercibido posible Mira A esta gente no habla nada Bueno Pues Estamos en una nueva Vamos a llamar ciudad Estamos en Utulek Tenemos que bajar el nivel 3 Para ir al Al apartamento de Sokol Pero eso ya lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque Bueno Si no vamos a dejar esa historia A medias Y sabéis que a mí Las medias tintas No me gustan Empezaremos la historia Desde el principio La zona de Utulek En el siguiente capítulo Y nada más Os dejo aquí Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle al like Dejarme vuestro comentario Y si os ha gustado Como para hacerlo Y no lo habéis hecho ya Suscribiros al canal Es gratis Intento hacerlo lo mejor que puedo Y bueno Pues creo que Estamos subiendo una gran serie Que merece la pena Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao Un saludo